En horas de la mañana del día de hoy, los familiares del capitán Costa Révalo recibieron una llamada del Cenamet, donde le informaban que debían acudir al Cenamet a los fines de entregarle el cuerpo. Una vez que llegamos allá, se hizo el acto de reconocimiento del cadáver, se cumplieron con todos los trámites administrativos, el acta de defunción y demás cosas, y luego el ministerio y la representante del Ministerio Público nos informó que por decisión del Tribunal 36 de Controla a cargo de la juez Norelis León, se había acordado una inhumación controlada, es decir, que el entierro iba a ser único y exclusivamente con estrictas medidas de seguridad y en el lugar que el Estado decidió. Debemos rescatar, destacar, que los familiares deseaban velar al capitán Costa Révalo en la ciudad de Maracay y enterrarlo, por supuesto, allá donde residen todos ellos. Pero por decisión de este Tribunal de Control, se realizó la inhumación acá en la ciudad de Caracas, en el Cementerio del Este, contrario a los deseos familiares, en un acto muy pequeño, un acto donde solo participaron cuatro o cinco familiares y el resto eran puros funcionarios de instituciones del Estado, entiéndase, representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, de Organismos de Seguridad, funcionarios de inteligencia y un padre que ofició, pues, si se quiere, la misa, que venía de otra zona retirada de Caracas. ¿Por qué un entierro así? ¿Qué significa esto? Mire, la lectura que nosotros le damos de un punto de vista muy burdo, es que el gobierno nos está diciendo, yo lo maté, yo lo entierro, ¿ok? No hay un argumento de fondo, simplemente es una decisión dictada por un tribunal, desconocemos las causas de la petición, recordemos que el Tribunal 36 de Control le ha puesto obstáculos a la representación jurídica para que se incorpore al caso, desconociendo el tribunal la condición de víctima indirecta de la hermana, a pesar que las normas procesales establecen que puede ser el cónyuge, madre o cualquier familiar de cuarto grado de consanguinidad. Esto lo desconoce este tribunal y entiendo que una de las causas o las maniobras procesales del tribunal para desconocer esta condición era a los fines de acordar la inhumación controlada a la cual se realizó el día de hoy. ¿Usted hacía referencia acerca de que el cuerpo no fue entregado a su familia, que fue entregado al Estado venezolano? Sí, evidentemente el cuerpo, si bien es cierto que la familia hace el reconocimiento, se le entrega a las autoridades y son las autoridades quienes proceden a enterrarlo en la mañana de hoy. ¿Cómo califica usted el procedimiento que llevaron a cabo los entes del Estado con respecto al caso del capitán Acosta Medina? Bueno, desde un punto de vista de la ética, de la moral, es algo que afecta todo lo que es el respeto al dolor, a la familia, todo lo que son esos sentimientos que se pueden generar en una familia. Desde el punto de vista procesal, jurídico, un procedimiento muy atropellado, donde se ignora las partes, se ignora la representación de la víctima, se burla la representación de la víctima y se desconocen todas las peticiones, todos los deseos de los familiares. Abogado, ¿cómo estaba la familia? ¿Dónde es? Gracias a Dios y a la Virgen, la mamá del capitán Acosta Arévalo es una mujer con una fortaleza espiritual muy grande. Gracias a Dios que contamos con la fortaleza de esta señora, que es un ejemplo a seguir, muy orgullosa de su hijo. ¿Las próximas acciones van a tomar? Disculpa. Seguimos con el proceso judicial, seguimos con la fase de investigación, pedimos, vamos a solicitar alguna serie de diligencias ante el Ministerio Público a los fines de terminar las responsabilidades penales. Hemos tenido muchos obstáculos, desde los obstáculos más simples que pudiera ser, que es el acceso a la sede fiscal, por ejemplo, el día de ayer hubo una obstrucción al acceso a la fiscalía, no nos permitían ingresar a la fiscalía, pero bueno, deberemos seguir insistiendo en la búsqueda de la verdad, entendiendo y teniendo en cuenta que hay una legislación contra la tortura vigente en Venezuela que determina responsabilidades individuales y responsabilidades del Estado. Doctor, ¿ha tenido acceso al informe? ¿Al informe? ¿Al informe? El informe particularmente lo que refleja el acta de defunción, politraumatismo generalizado con objetos contundentes. Situación en términos coloquiales, prácticamente lo que hemos venido denunciando desde hace tiempo, que el capitán Acosta Révalo lo molieron a palo durante su detención en la Dirección General de Contrainteligencia. Luego de estos 12 días, ¿la hermana pudo haber visto algún tipo de maltratos en sus cuerpos? ¿Se pudo reconocer tan siquiera el capitán? Mire, se hizo el acto de reconocimiento, pero se ha filtrado ya por redes sociales, se ha filtrado muchísimo el resultado de la autopsia, en algún momento se ha filtrado el tema de algunas fotografías, de la forma como se encontraba el capitán Acosta Révalo, donde evidentemente no hay duda alguna del que fue víctima de tortura. Recordemos que los tejidos, las lesiones en los tejidos pueden desaparecer, pero las lesiones óseas se mantienen, se conservan en el tiempo, y una de las cosas, una de las lesiones que tiene, las mayores lesiones que tiene el capitán Acosta Révalo, son fracturas en el tobillo, fracturas en las costillas, escoriaciones, y esas fracturas siempre van a quedar, es decir, el cuerpo siempre va a hablar y va a evidenciar las razones. Doctor, ¿por qué cree usted que hubo tanta dilación para la entrega del cuerpo del capitán? Mira, hay cosas que en derecho son muy difíciles de explicar, solo la arbitrariedad y el desconocimiento de la norma pueden dar razón de la forma como actuar. Agradecemos al abogado Alonso Medina Roja, quien daba declaraciones acerca de cómo fue la entrega del cuerpo del capitán de Corbeta, en este caso Rafael Acosta, Arévalo, Adriana, y hablaba también de cómo fue este entierro, donde solamente pudieron participar cuatro o cinco familiares, y todos los demás eran justamente personas de la DGCIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y también hablaba de las repetidas violaciones a los derechos que ha sufrido esta persona en este caso, y que también han sufrido los venezolanos en otros casos, en donde han muerto personas a causa de torturas que les han propinado los funcionarios del Estado de Venezuela. Ha asegurado entonces el abogado Alonso Medina Roja que...